Querido hermano Alberto Cuello, soy Antonio Terragorroz y este es un abrazo para tu canto. Un sol de fuego, María Bar, temor bombero, palmar estero, María Bar, quiso la siesta, ponerle un niño a tu soledad, de trigo y luna y de tu mano, María Bar. El tabacal, tu vaso, María Bar, y se bebe el sol, que huele a duende, María Bar. Ah, 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 ah. Por el tabacal, tu vaso, María Bar. Y se bebe el sol, que huele a duende, María Bar, María Bar, María Bar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Gracias por ver el video.